Canto esta cumbia Cumbia bonita Para mi pueblo Lindo Colipa Canto esta cumbia Cumbia bonita Para mi pueblo Lindo Colipa El cerrito de la cumbre Con su pasión muy feliz Su fiesta el 4 de octubre De San Francisco de Asís Para refrescarse un poco Se van a Río San Miguel Su placita con su kiosco Y toda la gente fiel Canto esta cumbia Cumbia bonita Para mi pueblo Lindo Colipa Canto esta cumbia Cumbia bonita Para mi pueblo Lindo Colipa Cumbia bonita Cumbia bonita Cumbia bonita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!